¡MÚSICA! 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 Amigos, antes de comenzar, este video tiene que llegar a 8000 me gusta, 8000 likes para una segunda parte, estas son 4... Segunda parte, yo sé que no lo han visto, pero sé que les va a gustar muchísimo, así que ya saben, 8000 likes para una segunda parte. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar con el video! ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí ya hay 17, estamos en un nuevo video, y como están viendo en el título, las figuras más feas, más perturbadoras, más gachas, más... I don't know qué le habré puesto en el título... ¡Ay, este Spanish! ¡Dale olor a mi arda, rompe madres, cabrón! Pero algo así, amigos, algo así le habré puesto, y antes de comenzar, disculpen, la inactividad en el canal, ya sé que había dicho que iba a empezar a subir videos, pero hace como tres días, un camión, un camión pasó por mi cuadra, y se llevó, reventó los cables de luz de mi casa, solamente mi casa y el de la vecina, y me quedé sin luz por dos días, entonces no puede grabar, no tenía internet, no tenía nada, entonces pues no puede grabar, y apenas ayer volvió, y pues hoy estoy grabando, y mañana lo voy a subir, ¿no? Entonces por eso ayer volvió, porque mañana subió, porque mañana lo voy a volver, porque el camión me aplastó, pinche bárbaro culo, y digo, ¿qué? Ya me tienes hasta la madre, si sabes qué, retírate, güey, te rompo tu madre, y así derecho. Así que nada, amigos, ¿en qué consiste este video? Bueno, en internet, amigos, el otra vez me puse a buscar, y encontré muchas figuras, peluches, que están bien feos, o sea que tú los ves y dices, no manches, ¿qué es esto? O sea, ¿esto qué es, güey? Lo volví a repetir. Pero bueno, son figuras que mucha gente vende, y otros solamente lo hacen, pues, por fans, pero no los venden, pero mucha gente los vende, y son figuras, no manches, o sea, ¿qué dices, qué, güey? O sea, no manches, no manches. Pero bueno, amigos, no quiero que nadie se ofenda, ya saben que mis videos son de humor y todo eso, mi propósito es divertir, hacer humor con esto, pero no quiero que sientan que estoy ofendiendo a las figuras, y eso, porque, bueno, sí las estoy ofendiendo, güey, ya, como sea, güey. Así que nada, vamos a comenzar con lo que viene siendo esto, amigos, aquí tenemos la primera imagen. ¿Y qué es eso, güey? O sea, el bárbaro parece que se le antojó ahí una tortita de huevito, ¿no? Y luego ahí tenemos a la arquera, o sea, la narizota, o sea, no manches, o sea, le puse una narizota. Te andan ofendiendo, yo no sé, pero te andan ofendiendo bien feo, arquera, eh, yo no sé. ¡Pinche gobierno puto! O sea, es que con esa cara de la arquera, imagínense que tú te duermes con la arquera, yo qué sé, con ese peluchillo te despiertas y ves esa cara, o sea, yo me suicido, me dan ganas de llorar, me... ¿Cómo que me suicido y luego me dan ganas de llorar? No sé, no sería al revés. Pero bueno, o sea, cara de malhumorada, cara de perro, y ahí ya no vemos al mago, que se supone que lo que tiene en la mano es su fireball, pero parece una zanahoria, güey, parece una zanahoria, yo qué sé, que se parece al mago, se parece al señor jirafales, yo qué sé, amigos. Pero, pero bueno, ahí tenemos otra, la misma arquera, ¿no? Pero, o sea, es que es una falta de respeto, ¿no? Y luego aquí tenemos otra imagen, y luego... ¡Ay, papu! La arquera le anda agarrando las nalgas al mago, eh, la arquerita, no sabía que era así la arquera, eh. ¡Picarona, arquerito, picarona! La neta es una mamada esto, güey. Y bueno, amigos, preparados para la siguiente figura... Es esta, amigos, es que, es que no manches, ¿qué es esto? O sea, el bárbaro chimuelo, los sin guaraches, o sea, cómo va a andar por la arena sin guaraches, y así te quieres ligar a la princesa, así te quieres ligar a la princesa bárbaro. O sea, es que, así como te veo en ese peluche, yo sí te ando agarrando putazos, ¿sabes? Y luego vemos esta figura, amigos, es que, es que, ¿qué le pasa al caballero? O sea, el caballero está así como que... O sea, yo que sé qué le pasa al caballero, y luego ahí tenemos al rey sin ojos. O sea, ¿cómo que sin ojos, güey? O sea, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va a disparar con su cañón? Acá, Don Caca, el vato, que... No manches, no, no manches, güey, no, no, es una falta de respeto, es una falta de respeto. ¡Vamos con la siguiente! Pero, ¿qué es esto, güey? O sea, los ojos, parece que vio el eclipse del mes pasado, no sé cuándo fue ese eclipse, que si lo veías, que no sé qué le pasaba a tus ojos. Bueno, parece que vio el eclipse a este bárbaro, y luego ahí vemos las manos bien gordas, ¿cómo vas a agarrar las paredes con esas manotas? ¿Qué trae de las paredes? Es un palillo de dientes, güey. O sea, trae un palo enterrado. Yo no digo nada, yo no digo nada. ¿Te gusta el pepino? Sí, la neta sí, güey. Preparados para la siguiente imagen, agárrense de donde esté, porque se van a caer al ver esa imagen. Una, dos, ¡pum! Yo no digo nada más, yo no digo nada más con ese bebé dragón, ¿sabes? O sea, está bien hecho y todo, pero me perturba, y perturba bastante. Perturba muchísimo. Las cosas como son, eso perturba mucho. Yo no digo nada ya, yo no digo nada. Bebé dragón, me gusta. No, no me gusta, me perturba. ¿Qué pedo con mi vida, güey? Muchas veces me pregunto que si alguien me quiere, que si alguien me caigo bien, que estoy un pendejo. Sí, la neta sí, güey. Esta imagen, amigos, es que lo que más resalta es la cara del gigante, ¿sabes? Está así como que... O sea, es que yo veo a ese gigante y me burlo en su cara, así como que... ¡Jajaja! 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 ¡Ada, qué pedo gigante, hola! ¡Jajaja! 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 Y luego aquí, amigos, tenemos a la princesa, a la mosquetera y al duende, pero, pero la princesa... ¡Uy, güey! La princesa sí está, no está tan chida ahí, eh. No, princesa, ya, ya no me gustas tanto, ya no sé, la verdad, si quisiera seguir andando contigo. La verdad que después de ver eso... Mmm... No sé, eh, no, no sé. Y acá, aparte, están mano ofendiendo bien gacho con esas figuras, eh, yo no sé. ¡Pinche gobierno puto! Y ni hablar del duende gordo, que se le pasaron ahí las tortitas de huevito con Katsun, ¿no? Con Katsun, con Katsun. Con Katsun. Y aquí tenemos, amigos, yo no sé qué le pasó a la arquera, parece que le cayó un mega caballero ahí. Ahí encima, ¿no? Ahí un mega caballero. ¡Pum! Y la aplastó ahí, toda la hizo caca, la hizo picadillo, no sé. Pero la cabeza está más aplastada, o sea, qué pedo con esa cabeza. Y luego ahí te... Qué pedo con los reyes, güey. Y sobre todo el Larry. O sea, el Larry está así como que... Algo así, algo así, amigos. Sí, sí, me andaba un squintlote. Eh... El código vayan a squintless.com con el código de squintlote. Ok, no. Aquí tenemos, amigos. Aquí... Pero qué pedo con... Qué pedo con las arqueras. No entiendo esa cara de las arqueras. Y luego chequen la mano de la arquera. Chequen la mano. O sea, acá la del arco está bien enorme. Y luego acá, la de aquí, está bien pequeña. O sea, qué pedo. O sea, quién es la mamá de la arquera que hizo que saliera medio rara la arquera, ¿no? Y luego ahí tenemos al bebé dragón que en lugar de volar parece que va a pie. O sea, imagínense un bebé dragón que vaya a pie. O sea, este... Este güey vuela o va a pie, ¿sabes? Y luego... Yo no entiendo. Y luego ahí los reyes. Ya no hablo que no tienen ojos. O sea, cómo van a disparar su cañón así. Pum, pum. Así. Pum, pum. Oh, sí, ahí viene un área. Pum, pum. Oh, sí, ahí viene otro. Pum, pum. No mames. No me tengo que chingar un bolillo, güey. Preparados para ver otros dos bebé dragones bastante perturbadores. Y que, por cierto, los venden. Ok. Pum. Pum. Ahí está. Yo no digo nada más con ese bebé dragón. Güey. Es que... O sea, es que está chido. Pero es que los venden bien caros. O sea, tú dices... No, pues un 50, ¿no? Un... Un Morelos. Un Morelos ahí. No, güey. Te cobran más de un desagualcóritu. Casi una sorjuana. Ahí te andan cobrando una sorjuana por... Por esta figura, ¿sabes? Y luego aquí tenemos el otro, amigos. O sea... El otro, o sea... Es que... Es que qué es esto, güey. Ay, Dios. Ay, Dios. No, Dios. No, no. Ignoren mi lengua, güey. Amigos, yo sé que la Valkyria es su crush. Es crush de muchos de ustedes. Pero después de que vean esta figura, van a decir... Valkyria, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Aléjate de mí. Y ya no les va a gustar la Valkyria. ¿Saben por qué? Una. Agárrense su silla. Agárrense lo que sea. Porque se van a perturbar. Dos. ¡Pum! Yo no digo nada más. Nada más que sé que la Valkyria ya no les gusta. Que se van a fijar en otra tropa. Pero después de ver esta Valkyria. Esa cara... Esas cejas... De... Cejonos... Cejonas. Eh... Yo... Yo no sé. Yo ya... Ya Valkyria. ¿Sabes qué? Ya no quiero andar contigo. Ya... Ya no quiero andar contigo. Pues te chingas. Porque ahora me puse más sabrosa. Sí. La neta sí, güey. Y bueno, amigos. El siguiente es este. O sea... Pero... Pero qué pedo con ese montapuercos. Y con ese bárbaro. O sea, el bárbaro parece el desagualcóitl, ¿no? De los billetes así. No sé por qué siempre parecen esos. Para mí siempre se parecen a esos vatos. Pero... Pero ese montapuercos. ¿Y el puerco? No sé. Pero a mí me perturbaría ver a un montapuercos sin el puerco. Imagínense en el Clash Royale que un montapuercos vaya caminando. ¿No se perturbarían? Ah... La neta es una mamada esto, güey. Y nada, amigos. Espero que se guste muchísimo este video. Si fue así, no olviden dejar su gran me gusta. Sus... Suscripción si no lo están. Ya saben. 8000 me gusta para una segunda parte. Que la voy a hacer un poco distinta. Ya van a ver. Si este video llega a 8000 me gusta. Voy a hacer una segunda parte. Y nada, amigos. Espero que se guste muchísimo este video. Y sobre todo ya saben que todo esto es humor y demás. Yo nunca quise ofender a las figuras. Nada, si las quise ofenderme. Un poquito, un poquito. Nada, amigos. Muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente de nuevo en el canal. ¡Adiós! ¡Hallo! 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 Gracias por ver el video.